Hola, buenas tardes. Estamos probando un equipo Marex CS. En el vídeo anterior hemos visualizado los diferentes componentes. Lo que hemos hecho es conectar todos los dispositivos eléctricamente. Y estamos haciendo lo que es la configuración inicial de que el equipo se autocalibre. Hemos dado alimentación eléctrica y en estos displays indicadores del LED, que están parpadeando en color verde y rojo, nos están indicando que el sistema se está autocalibrando. Hemos conectado, en principio, en este caso es un equipo de un barco con tanto motor como reductora eléctricos y hemos conectado un tester y un estiloscopio para ver un poquito la señal que está recibiendo el sistema. Ahora comprobamos que los LEDs se han quedado fijos, en color verde, papadeando, lo que indica que la autoconfiguración ya ha sido realizada correctamente. En principio, el sistema de calibración es quitar un taponcito en este conector de aquí, de la parte que viene con la regleta de cables. Y al quitar este taponcillo ya nos permite el poder autochequear el sistema. Con conectación, por favor, si está amable. En principio lo tenemos listo. Una cuesta más. Hemos conectado también para simular motor y reductora, las dos reductoras, tanto de vapor como de estribor, pues un par de bombillas para indicar que la solenoide de avante o de atrás está correctamente activada. Y ahora estamos dando alimentación y comprobando que el equipo funciona a priori correctamente. Nos está pidiendo tomar comando en una estación, doble pulsación, y en principio ya tenemos el comando en, por ejemplo, en una estación que puede ser la del puente y esta podría ser la del flybridge, por ejemplo. Y ahí, Juan, el... Estás viendo una cosilla interesante en el... ... ... ... ... ... ... ... ... operacionamos por si esta que vale lo estamos tomando ahí y se ve que los pulsos en este caso aumentando la amplitud del pulso lo que estas moviendo la deva mas o menos de minimo a maximo ahí estaríamos acelerando todo avante si este es el minimo acelerador como podemos ver la luz verde reductor avante en el motor de avante neutral y tras y tras vale se enciende la roja ahora vamos estribor un segundito por favor estribor estas yendo avante y tras atrás perfecto espera un segundito que te cojo la posición de la leva repite por favor en principio lo que es la parte de hardware podríamos decir que funciona correctamente está auto configurado en un minuto en un minuto la configuración la configuración de los dispositivos a través de una conexión wifi pues en este caso por ejemplo de un ipad o un iphone o cualquier tipo de de dispositivo simplemente conectando vía wifi con una dirección ip conectamos y corto el video este y hacemos uno siguiente con la configuración de vía wifi vale preparamos otro video ahora en breve gracias